No ¿Alguien aquí quiere ministerio? ¿Alguien quiere ministerio? No tenga miedo Levanta la mano que él quiere ministerio ¿Usted sabe lo que significa la palabra ministerio? Servir O sea usted no quiere servir El que no levanta la mano no quiere servir ¿Alguien aquí quiere servir al Señor? De una o de otra manera Usted tiene que ser el que no sirve Para servir No sirve Usted ha sido llamado Para servir al Señor Usted no ha sido llamado A servirle mire a Obama ¿Alguien aquí quiere servirle a Obama? Con tal que me dé un cuarto en la Casa Blanca Así me voy diría usted Mire No es al presidente de una nación Es al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Al que usted le sirve Usted no le sirve a cualquier cosa Sino que al Dios Todopoderoso ¿Por qué se entristece cuando se le llama a servir? Ay yo no le quiero servir a Dios Pero mire Por unos centavos le sirve a cualquiera ¿Si o no? Por unos centavos va y le va al lado del baño A alguien que le paga para lavar ¿Si o no? Si lo hacemos Pero Dios nos da la salvación y la vida eterna Y no queremos servirle ¿Alguien aquí quiere servirle al Señor? Aleluya Como que ya se va animando Eso me anima también a mí Porque oiga Le estamos sirviendo al Señor Y el Señor nos lo está mandando a limpiar su baño Nos está oiga bien Y se sirve a mí Porque yo te proveo de bendiciones Yo estoy contigo Te voy a llevar de victoria en victoria Las adversidades vendrán Pero tú vas a vencer Porque yo voy delante de ti Oiga bien No habrá nadie que le haga frente Porque Dios estará con usted Dios está contigo Dios está con nosotros ¿Por qué tenemos que darle miedo? Mire el versículo 5 Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con ustedes Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Oiga bien Así como Dios ha estado Con tantos pastores Con tantos evangelistas Con tantos misioneros Con hermanos Aleluya Que han salido delante Y han vivido toda su vida En el Evangelio Y ahora están en la patria celestial También estará Dios contigo También estará Y no te dejará Ni te desamparará Jamás Pero tú tienes que creerle Hoy a Dios Hoy tú tienes que creer En lo que Dios quiere hacer contigo Hoy tú tienes que creerle Más a Dios Que a la lógica humana ¿Sabes por qué? La lógica humana Es, perdón Es limitada Pero Dios va y camina Sobre la lógica del hombre Porque las cosas de Dios No parecen tener lógica ¿Por qué? Porque no son terrenales Son celestiales Los pensamientos de Dios Son altos Los nuestros son arrastrados Metámonos al plan de Dios Y a los pensamientos de Dios Para que tú y yo Podamos salir al otro lado Es tiempo de cruzar la línea Es tiempo de que tú cruces Aquello que te ha detenido Hasta el día de hoy Tira tu miedo Detén Oiga bien Detenga eso Que lo está usted deteniendo Más bien Usted póngale un alto A aquello que le ha venido diciendo Tú no puedes avanzar Mírate quién eres No has cambiado Le sigues siendo el mismo Hablas igual O mire Deje todo eso atrás Y es tiempo de creerle a Dios Porque Dios le ha llamado a usted Y a mí nos ha llamado a conquistar Dios nos ha llamado Hombres y mujeres de Dios Hoy Dios te quiere preparar Si tú quieres Entonces puedes recibir de Dios el poder ¿Por qué no meditas un instante? Yo quiero que tú cierres tus ojos Un momento nada más Para que pienses En el caminar que tú has traído Y de cuántas veces quizás tú te has sentido Que no puedes avanzar Hoy el Señor te dice levántate Hoy el Señor te dice levántate Y cruza ese Jordán Ese río Esos problemas Ese muro que te ha querido detener No es suficiente para detener La mano de Dios No hay nada que pueda detener El poder del Altísimo No hay nada que pueda detener El poder de Dios Nada Nada ni nadie te puede hacer frente Si Cristo está contigo Nada ni nadie te puede ver Como un derrotado Porque mi Cristo no es un derrotado Él es un vencedor Él se levantó Él se levantó de la tumba Está a la diestra del Padre Y vive por los ciclos de los siglos Ponte de pie un momento Gloria a ser Señor Lo que sea que te ha estado costando hoy Si tú quieres servir al Señor Y te has sentido obstaculizado Hoy le vas a creer a Dios Hoy créale al poder de Dios Que te he llamado para ser un conquistador Gracias de gracia Dios te ha llamado a conquistar Gracias de gracia no te sientas ajeno Tú Cada uno de los que están aquí Cada uno de los que pertenece a este ministerio Todos aquellos que se congregan en este lugar La palabra es para ti Tú que estás aquí hoy La palabra es para ti Levanta tu mano un instante Ahí donde estás Déjame orar por ti Padre celestial En el nombre de Jesús Aquí está tu iglesia Señor bendito A la cual le ha costado Señor Avanzar en muchas áreas Yo sé que hoy tú nos estás preparando Hoy la iglesia de Ontario Se prepara Señor Jesús Para avanzar y conquistar esta ciudad En el nombre poderoso de Jesús Nosotros te daremos la gloria Y la honra a ti Nosotros te alabaremos a ti Señor Cada día Si tú te has sentido detenido Has querido avanzar Y quieres servir al Señor cada día más Pero que por alguna razón Te has sentido que No has podido avanzar Ven al altar Y habla con Dios hoy Y diga al Señor Aquí estoy Señor Enme aquí Yo sé que tú estarás conmigo Como llamaste Como has llamado a tus siervos Dios no es exclusivo de nadie Dios llama a todos Pero si a ti te ha estado costando Hoy es el tiempo De decirle a Dios Señor Enme aquí Aquí estoy Señor Yo quiero Señor Caminar como un hombre Como una mujer Victorios Padre celestial Habrá alguien más Señor amado En el nombre de Jesús Mira a tu hija Padre celestial Que está delante De tu altar hoy Bendito Dios Tú sabes su caminar Y conoces Padre celestial En el nombre de Jesús Su andar Padre celestial En el nombre de Jesús Yo vengo rogándote por ella Padre celestial Que tú Padre santo Pongas tu mano De poder sobre ella Dios te la gloria La bendiga De una manera grande De una manera especial Ahora Padre santo Todo aquello Padre santo Que haya tenido su caminada Hasta el día de hoy Hoy Padre santo En el nombre de Jesús Declaramos Señor amado Puertas abiertas Padre santo Los muros se caen Para que esta mujer Señor Puede avanzar Como hija tuya Padre celestial Y como sierva tuya Padre celestial Cumple tu propósito En ella Señor bendito En el nombre de Jesús Para la gloria Y la honra De tu nombre Para la gloria La honra Y la alabanza De tu nombre Bendito Dios En el nombre de Jesús Sé tu obrando De una manera especial De una manera grande Bendito Dios Aleluya Levanta tus manos Ahí donde tu estás La realidad Es que todos Somos necesitados De Dios Padre bendito En el nombre de Jesús Abre los cielos Señor amado Sobre casa de gracia Abre los cielos Sobre tu pueblo Padre santo Señor amado Que el caminar De este pueblo No se detenga Ante nada Bendito Dios En el nombre de Jesús Abre las ventanas De los cielos Y derrama De tu bendición Sobre tu pueblo Para la gloria Y la honra De tu nombre Señor Jesús Oh Señor amado Aleluya Tú eres grande Tú eres maravilloso Bendito Dios Gracias Señor Jesús Gracias por tu palabra Señor amado Gracias Padre celestial Porque yo sé Que cada día Tú nos llevarás De victoria en victoria Y nos mostrarás Señor amado El camino Nos mostrarás El camino Señor Para avanzar Espíritu Santo Sé tú cada día Llenando el corazón De tu pueblo Padre celestial En el nombre de Jesús Gracias Por ser tan bueno Por ser tan maravilloso Bendito Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y con el nombre de Jesús Y con el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Aleluya La vida Es la posura De santidad Señor En el nombre de Jesús Por lo que más me está Señor Rey Te quiero adorar Te quiero adorar Señor Yo quiero exaltarte Señor Jesús Con mi vida Con mi caminar Con mi manera De hacer las cosas Señor Como siervo tuyo Señor Jesús Como pastor Señor amado Permite Señor Cada día Señor amado Aleluya Exaltar tu nombre Permite que esta iglesia Señor Cada día Tene a ti la gloria Y la honra Bendito Dios Porque tú eres El digno Señor De la gloria Y de la honra Y de la alabanza Bendito Dios En el nombre de Jesús Señor Señor Te quiero exaltar Y el digno Prefiero estar aquí Mostrar en su presencia Que salvo De ti Gracias Señor Padre Santo Para aclamar a ti Señor amado Que tú obres De una manera especial De una manera grande La iglesia Señor de Ontario Ábrenos puertas Señor Sigue obrando Que tu unción Este sobre la iglesia Señor amado Sigue tratando En las almas Levanta al caído Padre Santo Los matrimonios Fortalecidos Padre Santo En el nombre de Jesús En el nombre poderoso De Jesús En tus manos En este momento Ponemos esto Señor En tus manos Ponemos Padre Santo El trabajo Que la iglesia Está haciendo En tus manos Ponemos la familia Los familiares De cada uno De mis hermanos Los que aún no llegan Señor Se levantarán Yo lo creo En el nombre poderoso De Jesús Para gloria Y la honra De tu nombre Señor Muchas gracias Padre celestial Hoy Dios eterno En el nombre de Jesús Nos vamos a retirar Una semana más De labores Empieza Ayuda a mis hermanos Fortalece los Padres Santos Guárdalos Y bendícelos Que la bendición Del Padre La bendición del Hijo La comunión Y participación Del Espíritu Santo Vaya con cada uno De ahora Y para siempre Amén Y amén El Señor Le bendiga El Señor Le guarde Aleluya Las Vegas ¿Qué? ¿Qué?